Aún ellos, pasando el concurso, y tiene serios problemas el sistema educativo en la República Dominicana. Hay serios problemas. Vámonos a la provincia de Espaillat-Moca, donde están exigiéndole a educación de que esos profesores que ganaron el concurso y lo han dejado fuera. Veamos lo que está pasando en la provincia de Espaillat-Moca. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, trajo el siguiente reporte. Veamos. ¡No queremos nombramiento! ¡No queremos nombramiento! ¡No queremos nombramiento! Fuimos a un concurso, pasamos nuestro examen, no estamos pidiendo nombramiento así por así a la ligera. Pasamos nuestro proceso. Entonces, él le está diciendo que no cree la gestión que hubo en septiembre, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Ministro, vamos a ser más cuerdo cuando demos una declaración. Usted mismo dice que hay muchas vacantes, cuando se le pregunta por nosotros, que no se han producido. Entonces, vamos a ser más cuerdo. Yo quiero hacerle una pregunta al ministro. Si todos los maestros que firman el concurso en 2021, la mayoría, un 95%, un 98%, no tenemos que equivocarnos. Están nombrados todos en primaria. Mandados de ARIAS a primaria, español, matemática, social, todos están en primaria. Los de primaria los mandados iniciales. ¿Por qué razón con nosotros, que somos de ARIAS? No nos pueden mandar a primaria. Si es posible, nosotros hagamos que haga un contrato jurídico. Nosotros solo firmamos para que nos manden a dar clases en primaria. Porque nosotros estamos capacitados para dar clases en primaria, porque tenemos la competencia. Que se deje de estar hablando tantas cosas que no tienen sentido. Porque si él dice que hay 7000 plazas, ¿por qué no nos nombra a nosotros? Si la ley departamental dice que somos prioridad, ¿pero prioridad para qué? Para estar sentado en el banco de elegirnos. Y desde el 2021 se han creado, según la misma voz de nuestro ministro Ángel Hernández, 7000 plazas solamente por jubilación. Porque por creación de escuela se han creado muchas más. Entonces, el concurso que se realizó fue para llenar esas vacantes que por ley, por el artículo 23 del Estatuto de Docentes, no pertenecían a nosotros. Y él dice que se jubilaron, o sea, personas que estuvieron en servicio desde hace 30 o más años. Y hace 30 y más años no existía la mención de formación humana, de educación artística, de educación especial. Estas personas que estaban dando, esos maestros que estaban... Bien. Bueno...